Bueno, aquí estamos ya, ¿verdad? Hola, hola, aquí estamos otra vez en un video Acompañado de los chicos De Tu Puebla Chulada Y que cumpleaños están, pues En cumpleaños están, pues No Ve que celebrando cumpleaños Ah, con las vejigas Gran diferencia, mira Mira que grande Yo pero me subí aquí Quedo ver ¿Cómo va a ser para alcanzar? No, yo me voy a subir ahí ¿Tenías que guindártelo? Bueno, aquí la voy a... Creo que aquí la voy a llevar Sin buche la va a dejar Bueno, aquí tenemos Un juego, dice que Cristi ha inventado No sé de dónde sacó ese juego, pero bien aquí lo traigo Así que, ella lo va a explicar A continuación El juego consiste en El globo enharinado Yo voy a hacer una ronda de preguntas Van a participar Ocho integrantes Cuatro del Pulgarcito SB Y cuatro de su pueblo SB Este... El que no responda a la pregunta En menos de cinco segundos Lleva globo Y ahí el globo tiene una sorpresa O sea No tiene ningún reto No tiene nada Sino que automáticamente La sorpresa es lo que tiene ahí Que le va a caer En el cuerpo Porque no responde a la pregunta Va a haber más en la cabeza Bueno, entonces Tienes mucho sol Ok, entonces Comenzamos Ahora, este Los integrantes de nosotros Automáticamente Todo va Háganse para allá, por favor Y los integrantes que van a participar también para allá Porque voy a estar acá Y yo tengo las preguntas No las pueden ver ¿Por qué estamos? Yo, yo Pero ella sabe No, yo ya sabe No, yo ya sabe Pero deme una pues Hasta abajo Debe una pues Bájate para allá Ok Bueno Vamos a comenzar ¿Metho? ¿Sí? ¿Usted? O Si gusta Comenzamos uno y uno Para que Vaya Comenzamos con Yuri Yuri viene con todo Dice que va a ser la grab del video Así que esperamos Esperamos Para que lo logre Yuri ¿Estás nerviosa? ¿Cómo te sientes Yuri? Y mi ojo Yuri ¿Cómo te sentís? De participar en este juego ¿Nerviosa? No ¿Contenta? Si no puedo Ya sé ¿Feliz? Bueno Así que ¿Quién será el grab de la De la tarde? No lo sabemos Así que Después En los otros videos Como vieron ¿Verdad? Hubieron dulces y salados Y en esta A ver ¿Quién será el El harinado? ¿Aquí van a salir a chicharrados? ¿Aquí van a salir a chicharrados? Nadie le puede soplar Nadie ¿Cuánto tiempo? Solo salga la brisa Que bien Vaya Comenzamos con el juego A la cuenta de Uno Dos Dos y medio Y corre video Y corre video Dígame cinco palabras O nombres Con la letra A Uno Dos Tres Cuatro Cinco Con la letra A Con la letra Con la letra Con la letra A ¿Ibas bien, hija? Sí Así No No le cayó mucho ¿Quieres ver? No Solo cambió de color Lo bueno es que ya no tienes que basar A mí me está aquí Ok Un participante Ingrid Póngase bien el moño aquí Y se le va a regar Así Desciéndale el moño Tendría que sonar No No Vamos Ingrid Cántame una canción romántica Uno Adiós Amor Me voy Pero me llevo todo No 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 Adiós me voy Dice Me voy Pero me llevo todo Lo que te ofrecí Que no volvieran a ver para atrás Para arriba Adiós me voy Dice Vamos con el otro compañero Vamos Que sería Javi Vamos con todo Javi A ponerle mente Javi Demuestre que es un craft Demuestre que usted hizo ganar a los chicos Vamos Javi Javi Este es el ave nacional de Guatemala Un ave nacional de Guatemala Un ave nacional de Guatemala Un tres Ay Javi El que exhalieron El que exhalo hijo Vaya vamos Están fáciles Están fáciles Yo me voy a participar ¡Cecalo! Esta es la moneda Ya Se te pide por atrás Melly Allí 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 Ahí está No vuelva a ver para arriba Porque si no Le va a caer el Harinazo El harinazo Le va a llegar Dígame al menos Tres símbolos patrios Uno La bandera El escudo Y el A ver Que valor de estos bichos Que valor de estos bichos Que valor de estos bichos No Es que por Javi Ok Sergio Enamore A una chica En cinco segundos Uno Dos Tres Ven Vení 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 Mirate Sergio Si es tremendo Va que por molestar Lo hiciste Sergio Por molestar Enamorela Sergio Agachá un poco Se quedó vista el pelo Justo como te lo querías pintar Agachá te va a sacar una foto Justo como te lo querías pintar Para que veas Me entró en la boca también Bueno aquí tenemos a Ricky Ricky puede salvar al pueblo No por eso Pero de las que han perdido Va Ya Dale Soltala Cuánto es nueve por nueve Uno Dos Tres Cuatro Espérate Espérate No creen Se la pusiste muy complicada Sabes No No por eso Pero Si va Todo es fácil Pero Que llore Que llore Que llore Que chis Ay 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 Vaya Allá ve Así que vamos con Lady Lady Están nerviosas No Un poquito Bastante chiquito ¿Cuántos han ganado Del pueblo USB? Ni uno ¿De allá? Ni uno No que valor El ave nacional Los símbolos patrones No lo pueden El ave nacional Ahí 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 No Estaba perdido Sí Perdido andaba Ahí cuando Cuéntale Tres nombres de plantas medicinales Uno La ruda Dos Tres Vamos 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 Dos 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 No No Ya ibas con dos hijas Solo faltaban tres Pero no acuerdas de otra No acordabas Ni acuerdas ahorita Que le cayó la harina Que valor de estas bichas Ya tiramos flow La Yuri Yo A mi no me cayó A veces salvo A veces salvo Así que Prepárense cuando vayan allá Ahí le va a tocar Va Vamos con Kaki Ay yo Ni cuenta lo habíamos dado Nosotros Yo pensé que hablando ¿En qué se parece el poste a la tortilla? Ah hijo Está fácil Dale Tres Cuatro Conchado Cinco Ay Dios ¿En qué se parece Ingrid? Es de Cristi En que las dos detienen alambre Como ya estamos bien llenito No pensaron que eso era Eran dos No Así que nos decepcionaron Quedan dos Y por qué no Podemos poner otro ahí otro Que se repita Que tal que no se sabe una No decirle una diferente Ah De hacerle una Mira como te tremenda ¿Ves como te tremenda? Él no ha pasado Él no ha pasado Eso le gusta a los bichos Ay Espérense que a la Tania me la tiro yo Tania es más alta que aquí Kike es Hernández ¿Cómo los venden? Miren Kike bien regalas Ahí Ahí Tania Más de ser Blumen Porque ahorita Vamos Kike Vaya Se la voy a hacer Se la voy a hacer fácil Una pregunta para los dos El que me la responda se salva Siempre a cinco segundos Y si no pues los dos tienen harinazo ¿Tenemos oportunidad? Sí Porque solo son cinco segundos Pero somos los jefes No pueden darse uno No 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 Por un dólar más Por un dólar más Por un chiste Con centro Vaya Vamos Vaya Este Tienen sigo el segundo El que la conteste Obviamente se sale Que está fácil Así como le la pusieron a los demás Sí El ave nacional El toro gótico Aquí Vaya Ok Está bien Dígame el nombre de tres municipios Uno Jutla Jutla San Francisco La reina Y Cinco Acajutla Acajutla No No Pero yo lo dije Sí Cinco segundos Tres municipios Y no lo dije Ah pero tuvimos la mayoría No Otra Otra ¿Qué no? No 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 Vaya Vaya Otra Otra ¿Cuántos municipios tiene El Salvador? Uno 162 Dos Dos Doscientos Cuatro ¡Doscientos! 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 Dos sedentios ¿Estás salva? Más bien Dos sedentios Ah, sí Y hoy es Cientos sesenta y dos Yeah, bueno Bueno, Kike, te salvaste Me salvé ¡Salvate en Japón! ¡AHH! ¡Ven! ¡Salvate! ¡Ay no, también yo no quería que te hicieran eso! Ven más seguiendo Ya no tiene, ya se me cayó Vaya, se salvaron, venganse Aquí los vamos a despedir en otro lugar Gracias, verdad, por este Hermoso video que hemos tenido Vamos a ir a conocer el río o no, no quieren Vamos a ir, claro que sí Sí, vamos Sí, vamos a ir Pueden pasar, pasen, pasen Pasen adelante, vengan Ah, pues al regreso les vamos a dar la sorpresa Que tenemos de parte de un suscriptor No se lo pierdan Bien escuchó, no escuchó No, dice, miren, qué valor Entonces al regreso le damos la sorpresa A los chicos del Pueblo SB, verdad ¡Chulada! ¡Saluditos!